Oigan, pero hay buenas noticias para todos los fanáticos del béisbol porque finalmente hoy arranca la fecha inaugural más anticipada de la historia de las grandes ligas y es que como sabemos la temporada del año pasado fue reducida a apenas 60 jueves. Verónica Albornoz está esta mañana frente al icónico Estadio de los Yankees en Nueva York para contarnos cuáles son los requisitos para ver los partidos de forma presencial. Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida familia. Bueno, yo como fanática y también para reportarles a ustedes estoy justamente en la casita de los Yankees aquí en el Bronx en donde muchos de los fanáticos se van a acumular aquí cerca de la una de la tarde para presenciar ese arranque de esta temporada que tantos estaban esperando. Pero para ello deberán traer tarjetas como esta si ya fueron vacunados. De lo contrario no van a poder entrar, pero también hay otros requisitos de este nuevo normal, un protocolo para resguardar a las personas en esta pandemia. La fiel fanaticada del equipo de los Yankees de Nueva York ya están contando las horas para el comienzo de la temporada 2021 del béisbol de las grandes ligas y los 162 partidos que deben jugar cada equipo. Los fanáticos están locos de llegar porque ya van a ser dos años que no se juega y estamos muy contentos de que mañana abra. Pero este año y a causa de la pandemia la capacidad máxima del estadio estará inicialmente limitada a solo un 20% del total, siguiendo la orden del gobernador Cuomo. Las pocas entradas disponibles se venden solo por internet y al llegar al estadio el público deberá usar mascarillas, guardar distancia social y presentar su boleta de vacunación o una prueba negativa de COVID. Estoy sumamente contento de poder otra vez regresar al estadio a ver lo que tanto uno anhela, que es el béisbol. Como te dije, soy yankee desde pequeño y el destino me trajo a vivir al lado del yankee. Con los nuevos protocolos de salud, un sondeo nacional de deportes de la Universidad de Maryland hecho a 1,500 adultos reflejó lo siguiente. Un 66% dicen que se sentirán cómodos asistiendo en persona a un evento deportivo al aire libre como el béisbol. Un 32% de adultos opinan sentirse seguros asistiendo a un evento deportivo bajo techo como el baloncesto. Otra medición indica que el 64% de las personas dicen sentirse cómodos si todos tuvieran máscaras en comparación con el 22% que dicen sentirse cómodos si no hubiera el requisito de las máscaras. Mientras tanto, en la costa oeste, los padres de San Diego, los angelinos de Los Ángeles y los atléticos de Oakland también volverán a abrir las puertas de sus estadios a sus respectivas fanaticadas. Esas son las precauciones que se están teniendo por aquí, pero justamente ayer el presidente Biden anunció que él no será responsable en cuanto a la apertura de esa temporada en Texas cuando los Rangers anunciaron que sí van a estar abiertos para una fanaticada sin límites. Así que eso sería una preocupación. El presidente Biden también dijo que él no diría que tendremos que cantar victoria hasta el momento sino que mantener esa distancia social y todos los protocolos que están indicando para que puedan comenzar una temporada salvaguardando la salud de todos los fanáticos. Y yo, como buena fanática, me quedo aquí, señores, a ver si tengo la suerte de tener por lo menos una entrada de ese 20% que van a llegar a este estadio. Pues sí. Cruzando los dedos por nuestro equipo. Nos avisa si la consigues, pero es muy importante esto que mencionas al final, Vero. Me parece que el asunto de las preocupaciones que tienen que ver con el presidente Biden pero también con la jefa de los CDC, pero también con el doctor Fauci es hay que evitar una tercera, una cuarta ola, hay que pensar en los contagios. Si queremos regresar sin restricciones al estadio y a cualquier otro tipo de entretenimiento hay que cuidarnos desde ahora. Así que ojalá y se cumplan todas las medidas de sanidad por lo pronto para quienes asistan al estadio. Gracias, Verónica. Y estamos en comunicación. Buen día. A ti. A ti.